El Gobierno de Izúcar de Matamoros ha establecido un modelo y una referencia en las políticas públicas que garantizan la protección de los derechos humanos de los migrantes. Para continuar con esta labor, es necesario contar con información y análisis de estas perspectivas. Para ello, un grupo de especialistas ofrecen datos estadísticos y estudios reales que permitan visibilizar y sensibilizar sobre el tema. Y este día, a través de la Regiduría y de la Oficina de Atención al Migrante, se realizó la presentación de la edición número 14 del Reporte Migratorio del Estado de Puebla. Durante el evento, la presidenta municipal Irene Olea Torres explicó que su gobierno promueve y aplica un nuevo paradigma de atención al migrante, con una visión humanista, cercana y certera a la realidad migrante. Dijo que su gobierno ha consolidado acciones concretas con la apertura de la Oficina de Atención al Migrante que brinda servicios, asesorías y acompañamiento, no solo a los izucadenses, sino también a los habitantes de toda la región. Asimismo, se han establecido protocolos de vinculación inmediata con las autoridades auxiliares, instituciones y organismos públicos y de la sociedad civil. Además, aseguró que se trabaja por hacer de Izucar de Matamoros una tierra de oportunidades y condiciones para invertir, pues es obligación de la autoridad proteger a los ciudadanos, respetando su dignidad y sin restricciones. A este evento asistieron especialistas como Jesús Vega, representante de Alexander Bay, de la Agencia Alemana para el Desarrollo Sustentable, Francisco Rodríguez Vara, del Programa de Casas Refugiados, Luis Miguel Morales, editor del reporte migratorio del Observatorio Ciudadanos sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla, Arturo Villaseñor García, entre otros académicos y especialistas. Gracias por ver el video.